Nos vamos de los estados a pelear en otras tierras Donde nadie nos conoce, donde solo hay una guerra Voy pidiéndole al supremo regresar vivo a mi tierra Voy dejando el sufrimiento de todos mis familiares Pero recibí contento la bendición de mi madre Y los besos de mi amada, y los besos de mi amada Que serán inolvidables Ahí tienen ya mi carta, desde aquí les mando un beso Y les pido que en las noches por nosotros den un rezo Por la tropa de valientes Que a un paso estamos del cielo Adiós mis padres queridos Ya no lloren más por mí Los quiero como a mi patria, y por eso estoy aquí Buscando la paz del mundo, como el día en que yo nací Ahí tienen ya mi carta, desde aquí les mando un beso Y les pido que en las noches por nosotros den un rezo Por la tropa de valientes Que a un paso estamos del cielo Que a un paso estamos del cielo Con un paso registering ados Chau chau Y a quien te va a desolvidables Por la toda la que nosola a mi patria, Que a un paso hashtags Más